Una mala experiencia sexual No, hay muchas cosas Pero esas fueron unas de las tres por ahí que me tocó El tuyo Lo mismo, eh Y claro, eso me pasó que estaba con alguien que me re-gustaba y estaba enamorada Pero el tipo terminaba... ¿Nunca saliste con él? No, sí, salíamos Pero nada sexual ¿Cómo? Y tipo... No, es verdad Éramos como novios Pero no éramos novios todavía Pero íbamos a eso Y... Obviamente la echábamos Y el tipo terminaba en tres minutos Literalmente Y ahí como que terminaba y... off todo O sea, yo... Que lindo Tipo... Pero te gustaba tipo en esos tres minutos ¿Te gustaba algo? No No me satisfacía Es el estilo más tipo... 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 El que te gusta Pero de tan rápido que terminan tipo no... No sintió otra vez nada igual Tipo que eres más... Ah... Eso me gustaba... Yo quería más O sea... Yo también quería terminar... Convertíamos el programa en algo... Cuenta perros, cuenta... Y eso... Más que nada... Sí, tenía cortas... No... Y... De hecho que... Entre nosotras por ejemplo... Eso nomás luego... Pero cuando venga... Pibra... Vamos a preguntarle... Sus... Experiencias también... ¿Te acuerdas de Andy? El... 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 El de Rulitos... Sí... Sí... Me acuerdo... El de Rulitos... El de Rulitos... El de Rulitos... Hola... ¿Dónde? Si estás mirando esto... Te amo... ¡Ah! Lo mato... Lo de Rulitos... Lo de Rulitos... Pero vamos a volver conmigo... Ve... ¿Qué pasó a él? No... No... Pero ustedes andaban todavía en cuarentena... Y terminamos por la pandemia... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que... El no terminó... Que bola... Y por mis inseguridades... Que por cierto... Él me generó... Y tipo... No puedo lidar con eso... Y... Acabó... Apesta... Y él... Otra vez me oponí... El 14 de febrero... Hija... Hija de perra... Y yo así... En otra... Enseguida... Tipo ya... Para mí terminó algo... Y ya... No pienso volver... A eso... Entonces... Aparte era súper... Tóxica... No puedo decir yo y te... Porque no... ¿Vos te iba a verías? Si... Ah... Ya no sé... Llora... Piero querías hijo de perra conmigo... Tipo me querías sacar el tema de mi ex... Y eso... Y contá ahora... ¿Qué voy a contar? Entrar en una cuenta falsa... Que... Ah... Re locota... Pensando... Que parecieron... Una... Mira... Escuchando...